Este Viernes Santo, la Catedral Primada de América fue el escenario donde se expuso el acostumbrado sermón de las Siete Palabras, donde la Iglesia Católica tronó contra la realidad económica, social, cultural y política que vive el país. En esta ocasión, los temas más criticados fueron la corrupción, la escasez de agua, la contaminación ambiental, la mortalidad femenina, la sexualización de la mujer, entre otros. Que fueron abordados por los sacerdotes y hermanas religiosas a través de la misa oficiada en el mencionado templo. En la primera palabra, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, Sor Lourdes Martínez Alcángel cargó contra la clase política por dedicarse a comprar la conciencia de muchas personas por unos cuantos pesos, a tal punto que por un plato de comida le compran lo más sagrado que tiene un ser humano que es su dignidad. Esa estructura de injusticia que cada día agranda la brecha entre pobres y ricos, quedando marginada su mayoría. La segunda palabra hoy estará conmigo en el paraíso. Ángela Cabrera abogó por el rol actual de las mujeres en la sociedad y las dificultades a las que se enfrentan, entre ellas la mortalidad procesaria, unión entre adolescentes, homicidios de mujeres, feminicidios y la contaminación ambiental. El sermón continuó bajo la responsabilidad de Ofelia Pérez, directora general de las altagracianas, a quien le tocó la tercera palabra, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Esta, al igual que su camarada, dirigió sus palabras hacia la defensa de las mujeres, condenando la sexualización de las damas en las redes sociales. De acuerdo con los reportes de Senado, el 88% de las muertes maternas serían felizmente evitables. El 85% de las mismas están relacionadas con la falta de calidad en la atención sanitaria. ¿Cuántos hijos de María tenemos su imagen en nuestras casas y olvidamos practicar la justicia y los valores morales y éticos? ¿Cuántos hijos tienen tiempo para los amigos, los viajes y las diversiones, pero no tienen tiempo para escuchar y llamar a sus madres? La cuarta palabra, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La pronunció Luis Rodríguez Simé, vicario adjunto de la Pastoral del Distrito Nacional Norte, y en su participación trató el tema de la inseguridad ciudadana, los problemas de la educación y el estancamiento en el desarrollo del país. Dijo que en las calles de nuestro país hay que andar con miedo hasta de quienes están uniformados y la muerte sigue desfigurando el rostro de la República Dominicana. Los ciudadanos no entienden ni pueden seguir instrucciones elementales cuando el descalabro moral y ético de la sociedad nos pone a aliviar a diario con la vergüenza que representa para nuestra nación tantos males que solo son muestra de la falta de autoridad. La quinta palabra, Tengo sed, la pronunció el padre Cesario Núñez al cipreste de la zona de San Isidro, quien hizo fuertes observaciones al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la falta de conciencia de la población en ese tópico. La minería irresponsable junto a las políticas que pretenden privatizar el agua, como ya he dicho, y el alto nivel de contaminación dejan sin aliento el planeta y muchos seres vivos mueren por la falta de agua. La penúltima palabra, todo está consumado, fue anunciada por Isaías Mata Castillo, quien instó a seguir los pasos de Jesús. La reflexión final, Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, recayó sobre Robert Valentín Alcántara, arcipreste de la zona pastoral de Villa Mella, Guanuma, quien culminó el sermón refiriéndose a la falta de oportunidades que hay en el país, la cual lleva a los jóvenes a emigrar. Nos falta aún ese largo día a día de cada historia humana, de toda la humana historia. Tú ya lo has hecho todo, Rey y Reino. Todo está por hacer a la luz del Reino. En esta noche que nos cerca, de lucro y de egoísmo, de miedo y de mentira, de odios y de guerras. Parece que no se dan cuenta, o se hacen dos indiferentes, pero por cada dominicano que sale a esta travesía, entran al menos cinco extranjeros. Al ritmo que vamos, llegará el día en que los dominicanos seremos menos en nuestro propio suelo. Paso a paso.